Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakir está aprovechando al máximo su viaje a Londres después de acudir al circuito de Silvestrón donde volvió a coincidir con Lewis Hamilton. La cantante ha sido fotografiada paseando por las calles de Londres con un misterioso acompañante. Las imágenes han sido muy comentadas pero sabemos de quién se trata y el motivo por el que está junto al intérprete de éxitos como Copa Vacía, TQG, Monotonía o Acróstico. Hablamos de David Stewart, un productor británico con el que Shakir está preparando nueva música tal y como puede verse las imágenes. La artista colombiana se mostró muy sonriente con un look muy cómodo combinado con un chandal de color verde lima con zapatillas con plataforma, maxi gafas de sol y bolso blanco con detalles dorados. Shakira y David hicieron un parón en el estudio para salir a la calle y desconectar un rato, además de comprar algunas cosas como gominolas, hielo, patatas fritas. En Londres trabajando con Damien Stewart en el que podría ser mi próximo sencillo. Ha escrito la cantante Vete Felicito en sus redes sociales junto a una foto en la que aparece con su nuevo compañero de trabajo luciendo una gorra amarilla y una original chaqueta estampada. De hecho se filtraron unas imágenes del estudio donde se está grabando la nueva singla de Shakira, ya que sus productores y colaboradores como Rudolf y Alexander Castillo han publicado en sus redes sociales historias donde nos indican que en estos momentos se encuentran con la cantante de Barranquilla trabajando. Esto quiere decir que Shakira estará unos días más en Londres. Esto ha provocado un gran revuelo durante su estadía en la capital británica, demostrando una vez más que arrasa allá donde vaya. Da igual el lugar del mundo al que viaje Shakira porque siempre se encuentra con fans incondicionales que quieren una foto, un autógrafo o simplemente mostrarle su cariño. ¡Gracias!